¿Se acuerdan del equipo especial de la ciudad mapache que entró en esta mansión y con la justa puede escapar de esta mansión infestada de zombies? Mucho antes de que este equipo fuera despachado, había otro equipo que salió mucho antes que el equipo de la mansión, para investigar unas desapariciones. Y es por eso que Rebecca y Billy forman una alianza para sobrevivir durante la noche más aterradora de sus vidas. Si ustedes creían que este sería el juego que respondería a preguntas, tales como ¿Qué le pasó a Kenneth antes de que el equipo Alpha escuchara su disparo y este se convierta en comida de zombies? ¿O qué le pasó a Forrest antes de que este se convierta en comida de cuervos zombies? ¿O qué le pasó a Richa antes de que una serpiente inmundante casi se lo comiera? Se los juro, esta es la última. ¿Cómo es que Rebecca solo puede pedir ayuda cuando ella sola se bajó a un tyrant? Todas esas incógnitas me persiguen después de 20 años y hasta el día de hoy no tengo ninguna respuesta. Acompañamos a Rebecca, quien se encuentra sola en un tren abandonado en medio del bosque y dentro de este conoce a Billy, quien estaba siendo transportado para su ejecución y su transportación fue atacado por unas criaturas. Rebecca le dice que se joda y de la nada entra por la ventana a su causa a Eduardo, quien fue atacado por zombies y monstruos. A pesar de que son los mismos, el horror no acaba allí, porque después de los perros, Rebecca se encuentra con el hombre sanguijuela. Este se hace la automorición y se convierte en muchas sanguijuelitas. Las sanguijuelitas se envuelven a Rebecca y Billy la salva de ser devorada por las sanguijuelas zombies. Y el que la haya salvado con un par de disparos no tiene mucho sentido, porque Rebecca pudo ser devorada o la bala le podía dar algún órgano vital. Lo mejor de todo es que Rebecca sigue con vida y lo malo es que de la nada se mueve el tren y ambos se separan, mientras que Billy se me echa el enemigo más fácil de todo el juego. Rebecca está esperando que le pasen el picayelo para continuar con su búsqueda que va de un lado para el otro del tren. Antes de llegar a la cabina, el conductor descubren que unos mercenarios son atacados. Y justo en ese momento se nos revelan los antagonistas que ya conocemos, Albert Twesker y el Dr. William. Pero ellos aparecen en los otros juegos. Billy y Rebecca logran detener el tren, pero antes de eso Rebecca se baja su pata a Eduardo, de la forma más rápida y habida por haber. En este lugar donde hacían experimentos muy turbios, el antagonista se revela ante los antagonistas del futuro. Y aquí es donde Twesker se prepara para entrar en la mansión del primer juego. Y William decide continuar con su investigación del Viru-G. Y ya sabemos cómo acabaron las cosas para ellos. Rebecca y Billy nuevamente se separan. Y es aquí cuando Rebecca es atacada por el mono de exterminio. No sé ustedes, pero yo allí vi una mordedura. Y eso me dice que Rebecca debería estar infectada. Estaría que mi deseo se cumpla. Me hubiera gustado que el juego fuera muy diferente a lo que tuvimos, pero es un Resident Evil clásico. Y lo clásico, bueno, como que puede pasar. Rebecca se cae no sé dónde y Billy sin tener un mapa o sin conocer el lugar, la salva de una muerte muy profunda. Y es aquí cuando Billy le cuenta a Rebecca que él nunca mató a gente y que él siempre fue activista por los derechos humanos o algo así. Él fue acusado por un crimen que jamás cometió y lamentablemente solo le queda escapar por el resto de sus días. Rebecca se pone muy sentimental por el que apenas conoció y juntos se van a la iglesia a confesar sus pecados. Yo me pregunto, ¿qué hace una capilla en un laboratorio que claramente viola los derechos de todos los seres vivos? ¿Qué? Aquí experimentaban. Luego rezaban 100 padres nuestros y 40 aves marías. Y al día siguiente sigan con lo mismo. Por mi culpa, de mi culpa, de mi gran culpa, le dejé un regalito a la capilla. Porque después de no poder hacer la confesión, me bajé a este murciélago que entró de la nada. No sé cuántas veces ya han pasado de que se han separado, pero nuevamente se vuelven a separar. Porque tienen que buscar partes para mover este vagón que estaba flotando o algo así. Y justo cuando van a montarlo, Billy es atacado por otro mono de exterminio. Lamentablemente, Billy es arrastrado por la corriente. Rebecca va tras él, pero en el camino se encuentra con Enrique. Él es el capitán del equipo Bravo. Él le dice que deben ir a la mansión, pero ella se niega ya que quiere ir a buscar a Billy y sin ningún tipo de razón la deja ir. Nada de eso tuvo sentido, pero en la búsqueda de Billy, Rebecca se baja sola a un tyrant. No sé cómo hizo eso. Al menos sabemos que detrás de todo personaje mal escrito, hay un gamer que puede jugar de forma decente. Rebecca encuentra a Billy y ambos se enfrentan al segundo enemigo más poderoso del juego, el tyrant. Tú te preguntarás, si ese es el segundo enemigo más poderoso de todo el juego, entonces ¿cuál es el primer enemigo más poderoso de todo el juego? Sencillo chivolo culpín. Esta es la rana zombie. Bueno, no sé qué tan zombie sea, pero bueno, ahí está. Si no eres cuidadoso, este te hace el todómeda de un mordisco. Ya con el tyrant fuera de tu camino, conseguimos esta tarjeta que abre esta puerta que nos lleva al nido de las sanguijuelas, y aquí nos encontramos con el Dr. Marcus. Él nos cuenta que hace 10 años le hicieron el todómeda, se quedaron con toda su investigación, y justo la sanguijuela en la que él estaba experimentando copió su ADN, y creó una versión más joven de él. Y es por eso que las sanguijuelas hombres, que reventamos en todo el juego, son la representación más vieja del pelado. La sanguijuela reina muta en esta cosa, que es ligeramente más rápida que un hombre sanguijuela, pero es más grande y es más fácil de dispararle. Al toque la puedes poner a dormir, y Rebecca y Billy se dirigen a la superficie, pero son atacados otra vez por la reina que se niega a morir. Ambos le dan con todo lo que tienen, pero en mitad de todo descubren que su debilidad es el sol. Rebecca tiene que abrir el tragaluz, y Billy se encarga de distraerla. Y con el sol tocando el cuerpo de forma de la reina, Billy le hace el todómeda. Y este juego acaba con Rebecca dirigiéndose a la mansión, y sin haber respondido muchas de las preguntas que hice al inicio. Este fue rapidión de Resident Evil 0. Si hay un Resident Evil que necesita una reimaginación urgente, yo diría que es este juego. ¡Gracias!